Varios miembros de la Federación, una nueva estructura criminal muy conocida, fueron capturados la semana anterior como parte de la operación Jaque. Este día enfrentaron una audiencia inicial en la que conocerán los delitos que les son imputados. Los delincuentes han sido llevados a un tribunal especializado de la capital. La Fiscalía pidió que cinco de los imputados, entre ellos Marvin Adalí Quintanilla, alias El Pihua, y Dani Balmore Romero García, sean enviados al penal de máxima seguridad porque son considerados de alta peligrosidad. En total son 77 miembros de esta estructura que han sido presentados este día. El fiscal del caso informó que luego de esta audiencia se desarrollará la audiencia contra las personas que fueron intimadas, es decir, que ya están detenidos por otros delitos. Por la complejidad del caso, la Fiscalía pedirá al tribunal especializado a seis meses de instrucción periodo para rebustecer la investigación y detención provisional para los acusados. ¿Quién se está pidiendo detención para todos? Ah, por diversidad de delitos, organizaciones terroristas, proposiciones de conspiraciones de homicidio, narcotráfico, lavado de dinero, organizaciones terroristas, la preparatoria y conspiración de terrorismo, entre otros, tráfico ilícito de armas. ¿Para todos se está pidiendo detención? Sí, así es, para todos. ¿Por qué es necesario? Sí, sí, realmente si se les da una medida diferente hay peligro de que no se sometan voluntariamente al proceso por la gravedad de delitos que se le están haciendo, entonces esa es la petición fiscal. ¿En total los procesados son? Mire, en total estamos hablando de 111, parece que es el dato final de imputado, pero se va a hacer en tres etapas. Ahorita solo vamos por los que fueron capturados en el operativo, después va por los que están ya intimados en centros penales, posteriormente por los que tienen calidad de ausentes. El pastor evangélico dijo que él no es culpable, que además él ha ayudado a muchas almas a convertirse en el evangelio. Le digo algo, de buena gana he estado hablando con ustedes porque sé que estoy limpio y quiero que sepa algo, lo mismo que usted está diciendo puede confirmarlo usted, porque yo jamás he entrado a un penal, con figuras de ningún tipo, yo nunca he entrado a un penal, y esa es una de las grandes mentiras, entonces yo a donde he ido es a predicar la palabra, pero jamás he ido a un penal. Según he estado escuchando, ahí donde me han tenido, que por cierto he estado predicando, ya vinieron almas a Cristo hacia la predicación y eso no es para mí sino para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y que hay veces hay personas que hablan de los demás para evadir responsabilidades. Según uno de los afectados del caso, durante la investigación se ha comprobado que la federación es una estructura gigante, una empresa criminal y una organización terrorista. Ha habido intervención telefónica, hemos recibido información financiera, información de centros penales, tenemos información amplia, añadió que también se investiga la posible participación de algunos alcaldes.